El equipo campeón del Zonal Suroeste Baby Fútbol de Salón y el entrenador de Arrieros Inder Ciudad Bolívar. ¿Cómo vio la participación de este Zonal? La participación fue excelente, muy buena por los niños, por el festival, todos participaron de este evento y ahora muy contentos, muy contentos porque el equipito que se venía entrenando durante todo este año, en proceso para la escuela del otro año, quedó campeón y clasificamos para Medellín. Medellín, 19 del 25 de enero, en el Festival de Festivales, representando a Ciudad Bolívar. Muy contentos, muy contentos de verdad, más que todo es por los niños. ¿Agradecimiento a quién? A Indeporte, Ciudad Bolívar, a la Alcaldía Municipal, con Fenalco Antioquia y la Corporación de los Paísitos, por tener este deporte que es tan grande en Colombia, que ha dado buenos títulos en sentido de grupal. Igualmente a todos los monitores del Instituto de Deportes de Ciudad Bolívar. ¿Primera vez que va a estar en el Festival? Claro, primera vez. Yo creo que de hace rato nos lo merecíamos estar en esta participación. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos aquí con uno de los jugadores, que va a representar a Ciudad Bolívar en la final ya del Festival de la Pony Fútbol de Salón en enero, en Medellín. Yo me siento orgulloso de presentar a Bolívar. ¿Cómo le pareció el partido de hoy, la final? Muy bueno, de riadito, pero ganamos. ¿Cuántos goles hizo? Unos. Bueno, ¿y qué esperan ustedes hacer allá en la final ya a nivel nacional en el Festival Pony Fútbol de Salón a realizarse en Medellín del día y enero el 25 de enero? A ganar, a coger la marca y meter goles. Un saludo, ¿para quién? Para Indeportes, Pio Álvaro. Encontramos aquí con el gerente Indeportes, Jaime Guerrero. Jaime, un informe sobre el zonal suroeste del Baby Fútbol de Salón, Los Paisitas, con Fenerco. Bueno, durante dos días llevamos a cabo el cuadrangular respectivo para el zonal de zona suroeste de Isla Ureo en nuestro municipio. Con la participación de cuatro equipos, este programa fue auspiciado por Confenalco, Indeportes, Ciudad Bolívar, la alcaldía de nuestro municipio, la Liga Antioqueña Fútbol de Salón. Clasificó un equipo que nos representará en Medellín en el mes de enero en el torneo del Baby Fútbol de Salón. De hecho, fue un éxito ya que congregamos alrededor de 80 niños que participaron en este festival. Bueno, ¿quién apoyó este evento? ¿Quiénes fueron los patrocinadores oficiales de este torneo zonal? El evento fue auspiciado por Confenalco, la Liga Antioqueña Fútbol de Salón, la Alcaldía Municipal y con el apoyo de Indeportes. Bueno, ¿el equipo ganador quién fue? El equipo ganador fue un seleccionado de nuestro municipio, viene trabajando ya hace mucho tiempo. Esperamos que haga muy buen papel en la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Jaime, por la información. Con mucho gusto.